En Mijas, Málaga, buscan desesperadamente a una joven de 19 años. Rocío Bánicoff. Rocío, la joven Rocío Bánicoff. Fue multitudinario. La prensa, la televisión y la radio. Fue uno de los casos más mediáticos de los últimos años y de aquella época. En toda España, no solo en Costa del Sol, no solo en Málaga. Esta era una historia que tenía todo tipo de cosas para los jornalistas, para los papeles. Fue un caso muy, muy grande que agregó a la nación. La criminología busca una respuesta que aún no tenemos. ¿Por qué determinadas personas cruzan ese límite y terminan matando a otras? Yo, aparte de abogado, soy criminólogo y este caso es un paradigma para cualquier estudiante de Derecho. ¿Qué valor es poner en las vidas de las mujeres? Me asustará a veces.